En la entrada de esta tienda en Caracas se exhibe harina, pasta y leche. Ese mismo espacio era antes ocupado por una caja con ofertas de ropa infantil, pero en marzo, tras la decisión de las autoridades venezolanas de solo permitir la venta de alimentos y medicinas, tuvieron que tomar una decisión para permanecer abiertos. Bodegones pequeños de alimentos para que podamos vender tanto ropa como alimentos a la vez, pero más ser vendes los alimentos. Diana explica que el comercio que administra lleva al menos 40 años funcionando hasta las 8 de la noche, pero en medio de la pandemia se han establecido otras reglas. Estamos adaptándonos al horario actual, que es hasta la 1. Este local era una venta de uniformes escolares, pero sus dueños decidieron dejar de importar ropa y cambiar completamente de oficio para generar ingresos. La ropa no te da y la comida si te da, puedes vender barato, como la ropa no te da y todo el mundo está cerrado, pierdes lo que es el punto de venta, pierdes todo. Una fila de almacenes con candado se puede ver en un concurrido bulevar de Caracas. A pesar de no poder prestar servicio, sus dueños deben seguir pagando salarios por disposición oficial. Ante este panorama, un 30% de los comercios en Venezuela están en riesgo de cerrar, advierte la Cámara que los agrupa. Los dos grandes empleadores en este país son el sector gobierno, el sector oficial, y en este momento el sector comercio sumado al sector servicio. Somos los grandes empleadores en Venezuela. Si el 30% de este sector está amenazado, bueno, estamos hablando de una gran cantidad de empleos en este momento, estamos hablando de gran cantidad de familias cuyo ingreso está pendiendo de un hilo. Sin embargo, el gobierno en disputa afirma que la actividad económica se mantiene con las flexibilizaciones del confinamiento que hace cada siete días en algunos estados del país. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.